Ana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.285 del 20 de diciembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganar. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 9, 5, 4, 6. Repito, el número ganador es el 9546. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!